Ay mami, ese hombre desde que se levanta en la mañana quiere hacer el chaca chaca, al mediodía quiere hacer el chaca chaca, y en la noche el chaca chaca, mami a todas horas, ya me la tiene pelada. Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Una muchacha recién casada va a visitar a su madre, acabada de llegar de la luna de miel, y le dice a su madre. Ay madre, ya yo no soporto a ese hombre, ese hombre es un maniático. Pero hija, cuéntame, que es lo que pasa, cuéntame, cuéntame. Ay mami, ese hombre desde que se levanta en la mañana quiere hacer el chaca chaca, al mediodía quiere hacer el chaca chaca, y en la noche el chaca chaca, mami a todas horas, ya me la tiene pelada. Pero hija, esos no los mani, cuando uno se casa, hay que quemar etapa. Sí mami, pero ese hombre no respeta horario, es chaca chaca a todas horas, mami. Ay hija, lo que vas a hacer es lo siguiente, cuando él te diga que quiere hacerlo, le dices que tú ya tienes la menstruación, así te toma un tiempo para descansar, hija. Ok mami, eso es lo que voy a hacer. El chaca chaca se va para su casa y el esposo llega del trabajo, como un perro rabioso, y le dice. Mi vida, prepárate que hoy te toca de nuevo. Ay mi amor, tengo una mala noticia que darte. ¿Qué pasó? Caí con la menstruación. Qué bien, qué bien, perfecto, excelente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones así a leerle con eso? Porque ahora va a empezar la semana del culito. ARAC Ashley ARAC Ashley ARAC Ashley ARAC Ashley Look at the top of his head! ARAC Ashley ARACbroken ARACasi Música 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 Gracias por ver el video.